Evite bañarse en ríos, lagunas, arroyos o desembocaduras, porque puede haber corrientes internas y plantas o barro que dificulten la movilidad. Los baños en las canteras están prohibidos. Busque zonas de baño con servicio de guardavidas. Evite el uso de inflables o pelotas en zonas de corrientes de agua y o vientos que puedan alejarlo hacia zonas de riesgo. Ante cualquier duda, acérquese a consultar o a pedir consejo al servicio de guardavidas.